hola muy buenos días bienvenidos una vez más al rincón cripto y en este vídeo les voy a hablar sobre parcel que ha sacado un anuncio bastante interesante en el twitter de ellos donde nos muestran cuándo van a lanzar su token y cuántos toques van a ver en totalidad y cuántos van a entregar a la comunidad entonces les voy a explicar de qué consiste ese mensaje la verdad es una buena noticia para los que llevamos desde noviembre participando en parcel y también los que aún no se han animado a participar posiblemente exista hay una pequeña probabilidad de poder participar al menos un mes o un par de meses para poder sacarle provecho a esta plataforma entonces les voy a explicar el mensaje de ellos lo publicaron en su twitter y nos están diciendo que nos están introduciendo a su token que se va a llamar prcl de parcel y nos dice que el token va a llegar en abril es decir dentro de un mes aproximadamente o mes y medio entonces para que lo tengamos en cuenta nos dice también que los holders de parcel disfrutarán de la gobernanza es decir si nos entregan los tokens de ellos lo podemos usar para gobernanza también lo vamos a poder utilizar para obtener información calificada de temas inmobiliarios y demás sobre todo recuerden que esto es un proyecto de temas inmobiliarios donde podemos apostar o optar por abrir loan o short si un mercado de bienes raíces va a subir o bajar entonces para el que le interese eso también dan información a los holders de temas inmobiliarios y también recompensas o incentivos del protocolo del ecosistema futuros a medida que los vayan creando entonces este token va a tener una utilidad como la gobernanza y también información inmobiliaria y también posiblemente nos van a dar recompensas quizás hacer staking y demás todavía no lo han informado lo que sí nos importa al momento es que como ellos dicen en abril de estar dando airdrop lo estarían entregando en abril por eso yo les he dicho que este año es excelente para el tema de airdrops porque vamos a poder recibir varios airdrops que si nosotros según nuestra estrategia ya sea holdearlos cambiarlos por otro moneda o demás pero si nuestra estrategia es ir hasta el bullroom con diferentes monedas le podríamos sacar bastante provecho a este dinero que nos estarán entregando y es que cualquier dinero que nos entreguen es muy fácil que de aquí al bullroom haga una 5 10 x entonces por eso les digo que así lo que nos van entregando se puede convertir en mucho más en el bullroom que está por venir entonces aquí también hablamos sobre los una pequeña una pequeña especie de token omics que aunque todavía no está toda porque nos dicen que todo el plan de token omics lo van a entregar en marzo listo es decir el próximo mes pero por ahora lo que sí sabemos es que el token se va a llamar parcel lo van a entregar en abril van a ver un total de mil millones de token o un billón de tokens en el sistema numérico americano y también va a haber un total de 7 a 8 por ciento que se lo van a entregar a la comunidad como aquí dice y también en su totalidad va a haber un 10 a 12 por ciento que es lo que va a haber en circulación listo el 10 o el 12 por ciento de esto que viene siendo más o menos unos 100 120 millones de tokens entonces es bastante interesante y los que todavía no están participando yo creería que todavía pueden porque porque los puntos todavía siguen rodando recuerden que eso es un sistema de puntos que como yo les había dicho en un principio probablemente los podamos cambiar por estos tokens ahora bien los que son nuevos obviamente no van a obtener tantos tokens como los que vamos a obtener los que llevamos tiempo con este proyecto pero pueden optar por la posibilidad de intentar obtener unos cuantos tokens recuerden que nosotros ya vamos esperando ya varios meses desde noviembre llevamos aproximadamente unos cinco meses esperando este airdrop pero obviamente el que solamente se va a esperar un mesecito le va a llegar menos monedas pero al menos le va a llegar una cantidad de monedas de un mes a otro entonces también pueden optar por participar porque porque todavía no han informado que hayan un snap shop tomado entonces para poder participar en esta plataforma que es lo que es parcel está la página principal que yo se las mostraba al principio del vídeo si ustedes van donde dice launch app van a ingresar aquí yo les voy a dejar recuerden los links en la descripción para los que ya llevamos tiempo pues ya solamente nos queda es esperar a que llegue abril a ver que nos reparten y los que son nuevos podrían ingresar a esta página esto es un proyecto que se trabaja con la moneda de solana entonces para ello necesitamos solana y usdc en la red de solana entonces si ustedes no tienen solana pueden crearse una billetera en la red de solana yo por lo menos tengo solflare en la red de solana y ustedes se pueden enviar solanas desde un exchange a otro y una vez ustedes tengan su solana ustedes lo que pueden venir es a un exchange como maya finance y intercambiar ese solana por cualquier otro tipo de moneda como lo es usdc entonces ustedes simplemente eligen solana eligen la moneda que ustedes tengan listo conectan su wallet obviamente eligen la moneda que ustedes tengan y eligen la moneda por la que quieren cambiar entonces ustedes dicen yo quiero cambiar por ejemplo por usdc que es la moneda que se maneja en la plataforma de parcel y aquí ustedes lo que van a hacer es intercambiar un poco de solana por usdc y ese usdc que tengan es el que se va a utilizar en esta plataforma entonces ustedes simplemente conectan su wallet van aquí donde dice provide liquidity y aquí una vez con su wallet conectada pueden proveer liquidez y comienzan a sumar puntos listo entonces recuerden que ya llevamos tiempo pero pues no está de más los que vayan entrando ahora al final solamente les queda esperar un mes a ver si les alcanza a tocar algo es decir el riesgo que van a asumir es muy poco porque las comisiones censorana son bastante baratas adicional están trabajando con una moneda estable que se llama usdc y el riesgo es tener esa moneda quieta en esta plataforma por un mes a ver si les toca algo entonces pues por lo menos es un riesgo bastante bajo y quizás les alcancen a tocar unos tokens esto lo hablo para los nuevos los que ya llevamos tiempo pues ya tenemos bastantes puntos acumulados ahora bien eso en cuanto a provide liquidity que es proveer liquidez al echen a otra cosa que se me olvidaba decirles es que cuando ustedes proveen liquidez pues se les bloquea esos usdc por 30 días entonces obviamente si lo hacen en estos días antes de finalizar febrero de aquí a abril que es la repartición pues ya han pasado los días necesarios para que usted los logren desbloquear se los llevan y quizás les toquen algún tipo de monedas ahora bien ustedes también en esta sección donde dice points van a ver el tema de los puntos de la plataforma y aquí nos dicen que por a por proveer liquidez nos van a dar cuatro puntos por cada dólar aportado en liquidez entonces ustedes aportan 100 dólares les van a dar 400 puntos si aportan mil dólares van a dar 4000 puntos por día y demás entonces aquí para que lo tengan en cuenta y adicional les iba a mostrar si ustedes por ejemplo usan el referido que les voy a dar también pueden optar por un 5% de bus es decir que aparte que les dan esos puntos también van a tener un 5% adicional por usar el referido y así ustedes pueden sumar un poquito de puntos más esto para el que lo quiera hacer como yo les digo ya llevamos bastante tiempo pero para el que quiera entrar nuevo a este protocolo y eso es lo que les quería traer en este vídeo es bastante interesante entonces solamente nos queda una esperita de un par de meses para ver cómo va a ser la repartición si al fin van a dar a drop o no cuánto nos va a tocar y demás eso lo estaremos entonces compartiendo en abril y si ellos lanzan tokenomics entonces en marzo que los lancen también les traeré un vídeo con los tokenomics porque la verdad me parece un proyecto bastante interesante y si llegamos a ganarnos un a drop recuerden que los a drop no son nada seguro pero pues lo que estamos leyendo en estos mensajes es que hay muy alta probabilidad de tener un a drop ya están creando su propia moneda que no la tenían tienen un sistema de puntos con un rango de personas participando y pues probablemente nosotros por ser los de los primeros usuarios entonces aquí nos pueden repartir de este porcentaje que es para la comunidad entonces prácticamente no han confirmado un a drop con palabras diciendo vamos a entregar a hidro pero en estas palabras se puede interpretar que así va a ser entonces espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en uno siguiente para terminar con el vídeo les animo a suscribirse al canal cripto macondo igual que yo ya estoy suscrito el cual es un canal aliado de el rincón cripto donde podrán encontrar información complementaria en la descripción del vídeo les dejo el enlace del canal junto con su último vídeo